Mike, conocer a Miguel Ignacio de las Casas fue lo peor que me pudo pasar. Yo era joven, sin experiencia, jugo con mis sentimientos y... Y cuando todo terminó, él me botó de la empresa. Y si yo regresé, fue por Francesca Maldini. Porque sabe lo que yo valgo como profesional. Tú me crees, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que ahí? Que te compré el payaso con sus trucos. Es el marido de tu madre. Dona, tú bien sabes que es solo otro capricho de mi mamá. Bueno, puede ser. Mientras tanto, es su esposo. Y deja de llamarlo payaso. A él no le molesta. Bueno, es el timbangi, como le dice mi viejo. Mira, hay una diferencia inmensa entre tu viejo y Leonardo. You're here. There's nothing up here. ¿No es que iban a emprender la gira a provincias en el bus de Pepito? Claro, claro. Mi bus Petito se iba a convertir en el limpio móvil, ¿recuerda? No creas que he olvidado mi promesa, Pepe. Por supuesto que no vamos a ir a provincia. Pero la gran inauguración empieza aquí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Tomando desayuno. ¡Ah, espérame! ¿Pero no vas a ir a trabajar? ¡Más tarde! ¡Voy para allá! No, jo... Sé que lo haces solo para molestarme. Pero ten cuidado. Te puede salir el tiro por la culata. ¿Me permite, señora Nelly? Perdón, permiso. Dígame, Dioni. Sí, sí, sí. Dígame, ¿no hay manera de apurar la respuesta de Teresita? Una cosa a la vez, con calma. Un tamalito, que ricochichimo. ¿Te pongo dos por si...? Por si lo voy a dar platanazo en el trabajo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Se lo vas a tener que dar tú porque yo no voy a ir a la productora. ¿Ah, no? ¿Entonces a dónde vas? Si te digo, te vas a molestar. Ay, no. Ay, sí. Hijo, ¿no te das cuenta que Fernanda solo quiere jugar contigo? Y a mí me encanta jugar, mamá. Ella misma me llamó. Ella misma me llamó. Ven aquí. Cuídate. Y portate bien. Teresa, el señor Dionisio está esperando una respuesta. La respuesta es no. Esa no es la respuesta que debes darle. Mamá, no me quiero casar. ¡No me quiero casar! ¡Soy muy jovencita! Teresa, por Dios. La juventud se va en un segundo. Mejor partido que el señor Dionisio no vas a encontrar, hija recapacita. Entonces cásate tú con él. Ay, si lo hubiera conocido antes que tu padre. ¿Qué cosa? No, nada, nada. Tú solo levántate, ponte linda, porque hoy es la inauguración. ¿De qué hablas? Dionisio va a comenzar las giras acá en las lomas. ¿Acá? Claro. Como nosotros representamos al sector AB de la sociedad limeña. No entiendo nada. Ay, no tienes nada que entender. Solo ponte linda, ponte preciosa para que le des el sí a tu prometido. Ay, soy la estrella del producto, pero no quiero casarme con él. Ay, por Dios, Tere. ¿Qué cosa quieres, Charo? ¿Ah? Habla. Perdón, no quería interrumpir. Pero ya interrumpiste. Habla o vete. Están buscando a Teresa, señora Nelly. ¿Quién? La chica de la productora. Ay. Ok, chicos. Saben que el señor Dionisio es un cliente muy importante y quiere que su evento salga a todo dar. Así que vamos. Manos a la obra. Ya, yo probé con Potter. No. Tú vienes conmigo a verlo del vestuario de la Gord. Digo, de la chica Limpiux. Tú, Potter, te encargas del equipo de su nido. Ok. Y tú, Andrea... Andrea... No. Menos. Ay, ¿qué puedes hacer bien? Ay, no importa. Piénsate, date vueltas. No sé, ve qué hacer. Vamos. Vamos, ya. Vamos. Ay, chicos, que temprano llegaron. Ay, sí, señorita. Lo que pasa es que había muchas cosas que hacer. Hola, Cedris. Hola. Raúl no vino con ustedes. Tenía muchas cosas importantes que hacer, sí. Oh, me imagino. Ya, ya, ya. No se distraigan con la Charo y vengan por acá. La Estrella está esperando en el camerino. Pásen. Ay, trajimos la ropa para que se la prendan. Yo voy por el cariño. Y, señora, ¿Joel ya se despertó? Sí, claro. Salió. ¿Salió? Pero sí tenemos que trabajar. Se fue al frente. A la casa Maldini. Ajá. Entiendo. ¿Por qué no me contesta mi Tere? Aló. La vieja bruja de Doña Nelly. ¿Y ahora qué hago? Aló. Háblala Gladys. Qué gusto escucharla, Doña Nelly. Ya vuelta. ¿Me pasa con la Tere? Así que la Gladys, ¿no? Ay, señora, bien urgente. Es ya vuelta. ¿Tú me crees, idiota Félix Panduro? Deja en paz a mi hija. ¿Cómo va a pesar que soy el Juel? Ya vuelta, Doña Nelly. Yo no soy César Juino. Yo soy la Gladys. Escúchame bien, guachimán de Quinta. Mi hija es una mujer comprometida y no habla con extraños. Yo no soy ningún extraño, Doña Nelly. Yo soy... Tú eres un pobre diablo. Un don nadie. Ya te he dicho. Mi hija está comprometida y se va a casar con Don Dionisio. No le creo. Tu problema. Y no vuelvas a llamar. Porque ahí sí vas a conocer la ira de Nelly Camacho. He dicho. Ay, Dios mío. Buenas de tiempo. No voy a parar hasta que la Tere y el Johnny se casen. Mi Tere se va a casar con ese enano en Juelis. Y yo no puedo hacer nada para impedirlo. Es el juiz. Fernanda, por favor. ¿Podrías pedirle a Joel González que se vaya? Pero todavía falta mi tamalito, penona. Ay, nona. Joel es amigo de la familia y a Nicolás y a mí nos agrada mucho tenerlo aquí. En realidad se podría decir que soy algo más que amigo de la familia. Pero usted sabe que yo soy... Mata, ya estoy aquí. Tuve que llevar el auto a la revisión técnica y... ¿Joel? Acostúmbrate, Peter. Porque a partir de hoy vas a ver a Joel desayunando todos los días en la casa. Fernanda. ¿Qué pasa, aronita linda? Lo hace solo por molestarme, ¿verdad? Te equivocas. Solo estoy tratando de ser consecuente con lo que dices. Si tú pruebas la relación de mi mamá con ese payaso porque a ella le hace feliz, entonces también tienes que aprobar la amistad entre Joel y yo porque a mí me hace feliz. Peter, ¿no habrá más pancito por ahí para meterle la jamunada? Tú sabes que yo mínimo me como tres panes al día, ¿no? Está fuerte y sano, ¿no? No puedo soportar esto, no puedo. Tranquila, madame. Hay que seguir en la corriente a la señorita Fernanda. Si le da la contra es peor. Por favor. No me digas. ¿Otro González viene a desayunar? Ay, no es mala idea, Nona. Compartí el desayuno familiar con los González. Un día aquí y el otro día al frente. Sí, buena idea. Buenos días. ¿Está Joel? ¿Aló, Julieta? ¿Todo bien? Sí, sí, perfecto. Yo iré más tarde. Sí, tengo que hacer cosas aquí en la productora. Listo, chao. Ahora que no hay nadie puedo organizar bien mi plan. Por una vez en tu vida, Raúl, tienes que hacer las cosas correctamente. Charo se ha portado muy bien contigo y si no aclaras a Laura se puede entusiasmar y complicar las cosas. Bueno, empecemos. ¿Qué vas a decir? Laura, lo siento mucho. He vuelto con Charo. No, no llores. Ella es el amor de mi vida. Eso es, directo, así. Y ella me dirá en ese momento ¿Y yo dónde quedo en todo esto? Y yo le diré Bueno, lo siento, confundimos las cosas. Se nos escaparon de las manos, pero podemos seguir siendo amigos, ¿verdad? y ella en ese momento me lanzará una cachetada y yo me agacharé, la evitaré, la agarraré, las muñecas, la miraré fijamente a los ojos y le diré Laura, eres una mujer bella y muy interesante. Pero yo... Y yo... ¿Cómo hará? Yo soy un hombre seguro de sí mismo y nada ni nadie me hará cambiar mi posición. No trates de manipularme ni tus llantos ni tus besos tienen otro efecto en mí. Eso. Caramba, qué bien escrito este texto. Por fin estos guionistas mediocres, bueno, para nada inútiles han escrito algo más o menos bien. Bueno, me lo tengo que aprender. Yo soy un hombre seguro de sí mismo. Nunca, nada ni nadie me hará cambiar. No trates de manipularme ni tus llantos ni tus besos tienen efecto en mí. Sí, eso, apréndetelo. Uy, es tarde. Ya va a llegar. Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. Has organizado bien las cosas y si no quieres perder a Charo tienes que aclarar a Laura. Hola, mi amor, me llamo, se lo tengo unos minutos. ¿Te pasa algo? Sí, digo, no, es que yo... Vamos, Raúl, vamos, Raúl. Dile todo lo que tienes que decirle directo al grano. ¿Tienes algo que decirme? ¿Para qué me llamaste? Para... No importa, las palabras sobran entre nosotros. A veces es bueno decir lo que uno siente, ¿no? ¿Y qué te dijo Raúl? Ay, que tiene cosas que hacer. ¿Tú sabes cómo le es de cuentero? Para mí que no viene. Sí, pues, es que es mucho roche. Esa es la casa de su ex. Ay, Raúl y mi suegra se hacían tan linda pareja. Sí, es una pena que hayan terminado, pero dadas las circunstancias, era lo mejor que podían hacer. ¿De qué circunstancias hablan? Ay, suegris. Aunque no lo crea, en la productora todos vivíamos la maravillosa historia de amor entre Raúl y usted. Pero ahora que ya terminaron. Chicas, Raúl y yo hemos vuelto. Ay, no sabes. ¿Cómo nos alegra hoy de eso, Sue? Gracias. Con el uno para el otro. También es muy extraño que no haya llegado aún. Es que Raúl es un hombre muy ocupado. Siempre tiene cosas que hacer. Siempre. Eso es verdad. Con permiso. Ser. Pase, señorita. Buenos días. Siéntate. El desayuno está riquichichichimo. Claro. Mientras el señor desayuna como rey, los demás trabajan como mula. Ay, ahorita termino. Joel. Joel, no vas a esperar, Ada. ¿Cómo es que te llamas? Andrea. Perdón, no las he presentado, ¿no? Andrea. Ella es Fernanda. Te presento a Fernanda. Ella es Fernanda. Fernanda, te presento a Andrea. Hola. Hola. Bueno, me gustaría quedarme un ratito más, pero ustedes saben, el deber me llama. Muchas gracias. Estaba todo muy riquecheche. Gracias, Nona. Se pasó. Gracias, Peter. Gracias, Fernandita. Ay, cómetela tú. Con permiso. Aprovecho. Por fin se fue. ¿Le pasa algo, señorita Fernanda? No, nada. Nada. ¿Y? ¿Qué te pareció? ¿Quién? Fernanda, pues. Ah, normal. ¿Cómo que normal? Normal, nada del otro mundo. Oye, oye, para tu información, Fernanda es la chica más riquichichichichima del planeta, ¿ya? Bueno, tú me pides mi opinión y yo te la tengo que dar. Es que se habla de chica esto, eh, carepájaro, bobo. Ya, bueno, bueno. Está bien. Fernanda es la chica más riquichichichichima del planeta. ¿Contento? ¿De verdad te pareció normal? Joel, yo me la imaginé diferente, pues. Tanto me habías hablado de Fernanda, Fernanda, que yo pensé que era, no sé, más alta, más delgada, más bonita. Ay, pero la veo y es cualquier co... Olvídalo. Está bien. y no me digas nada, no desesperes, porque siempre estoy pensando en ti. Tú eres mi cero, amas sincero. ¡Muah! Estoy tan feliz. Me valió la pena esperar todo este tiempo. Sí, el tiempo curó las heridas, como se dice, ¿no? ¿Tú te imaginas qué pasaba si nos casábamos aquella vez? Nos hubiéramos divorciado al año. No estábamos preparados para el matrimonio, éramos unos chiquillos. En cambio ahora... Sí. Ah, Laura, yo... Mira... No, no. Cállate. Cállate y bésame. No pensé enamorarme de alguien como tú. Esta vez fue diferente, te lo digo de corazón. Te amaré toda la vida y te cuidaré. Te amo. Ay, no, Teresa, ¿todavía no estás lista? No puedo salir así nomás. Ay, qué gracia, sí, cámbiate rápido porque te están esperando. Vamos, te damos una mano. Ajá. Bésame una vez más. Teresa. Bésame, bésame una vez más. No hay nadie. Güell, soy yo la Gladys. Hábleme. Hemos venido a agradecer de vuelta. Si no fuera por ti, no estaríamos juntos. No fue nada. ¿Y a su carita? ¿Qué crees? Ay, la Teresita, ¿verdad? Ay, Juelis, yo sé en el fondo de mi corazón que ustedes van a ser Juelis. Ya vas a ver, ya. Mi Teres se va a casar con el enano ese del Dionisio. La he perdido para siempre, Gladys. Tranquilo, hombre. La esperanza es lo último que se pierde. Tranquilo. Esa, por favor, chica. No estoy ni una niña. No estoy ni una niña. Nada mejor que empezar el día con una buena rutina de ejercicio, Franchi. Sí, por favor, chico. Acá estamos. ¿Madame a salir a correr? Bueno, yo no quería, pero Leonardo me convenció. Me permito recordarle que la última vez que salió a correr no le fue muy bien que digamos. ¿Les tenemos? Peter, antes mi mamá y yo no contábamos con la asesoría de un buen entrenador. Ese soy yo. ¿Listas, chicas? ¿Listas? A ver, trotando en el sitio para calentar un poco. Sí. Un, dos, un, dos. Peter, tú también debes hacer un poco de ejercicio para bajar estas llantitas de acá. Es buenazo. A ver, trotando. Un, dos, un, dos, un, dos. Eso. Un, dos, un, Abre, Peter. Debo abrir la puerta. Ah, pero sin dejar de trotar, Peter. A ver, un, dos, un, dos. A ver, controlemos la respiración. Arriba. Por la nariz, por la boca. ¿Dónde estés infeliz? Qué maneras son estas de entrar, Bruno. Así que tú eres el esposo de mi principesa. ¿Y el señor es? ¡Mi papá! Ah, señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Siento no decir lo mismo. Pero eres tal como me imaginé. Gracias. Mi principesa, casada con un animador de crucero. Chicos, vayan a trotar. Yo me quedo conversando con Bruno. No, no, un momentito. Mi hija y este cazador de fortunas no se van solos a ninguna parte. ¿Cazador de fortunas? A trotar, chicos, a trotar. Vamos, vamos, vamos. Un, dos, un, dos, dos. ¡Abre, mía! ¡Abre, mía! Yo nos alcanzo en un ratito. ¿Qué te pasa, Bruno? ¿No? ¿Pero cómo que qué te pasa? Si tú misma me llamaste para que me enfrente este yigoló. Peter, déjanos a solas, por favor. Sí, claro. Dios mío, cuando nuestras amistades enteren que una Picasso se ha casado con un animador, con un sujeto de esta calaña... Lo entenderán perfectamente. ¿Entenderán qué? Mira, Bruno, yo te llamé, reconozco que estabas muy alterada, muy preocupada por la situación, pero ahora que conozco mejor a Leo, pues... ¡Ay, Leo, Leo, Dios mío, Leo! Me has hecho venir desde Ibiza, donde estaba disfrutando en el yate de mi amigo Leonardo DiCaprio para decirme que te cae bien este mequetrefe. También de opinión y no es ningún mequetrefe. Es un muchacho vital, educado, galante, sincero, sencillo y muy atractivo. ¿Se puede pedir algo más? ¡Ah! Veo que te han lavado el cerebro a ti también. ¡Ay! Mira, Isabel está feliz con él, Bruno. Es lo único que debe importarnos. Además, el muchacho es vital, es... tiene mundo, charm. ¡Mira! Yo conozco a un individuo a un sinvergüenza a miles de kilómetros. Y te voy a decir una cosa. Si ese tipejo le hace daño a mi hija, se les va a entender conmigo. Me da penita el juez. La verdad no me interesa lo que pase con esa gente. Todo es por culpa de la bruja de doña Nelly. es muy interesada esa tipa. No me vas a decir a mí. ¡Ah, Dios! Me da un hambre mi reino por un Juane. A ver, cierre los ojitos. Cierre los ojitos ahí un ratito. ¿No? Ya puede abrirle. ¿Ah? ¡Eres una maravilla, Gladys! ¡Ay, todo para ver feliz a mi juepito! ¡Mmm! ¿Y quién no va a ser feliz con esta delicia? ¡Huele delicioso! ¡Mmm! Bueno, no es por nada, pero ella y mi tierra decían que mis Juanes eran los más mejor de todo el oriente, ¿ah? No lo dudo, Gladys. No lo dudo. ¡Mmm! Gladys, ¿te has puesto a pensar cuánto pagaría la gente por este Juane? ¡Ay! ¿Y dónde están las rosas que ordené? ¿Rosas qué rosas? ¡Ordené cuatro docenas de rosas! ¡Aquí están, señor Dioniso, no se preocupe! Menos mal, menos mal. ¡Ey, ¡ey, tú! ¿Y la música? ¿Ya tienen las pistas cuadradas? ¡Y un payaso, ¿no? ¿Cómo va a tener pistas cuadradas? Si las pistas son largas, vienes a hacer horas también acá. Sí, sí, ya están, señor, no se preocupe. Ok, ok. ¿Y tú, ¿dónde empiezas a poner eso? No, 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 ven, yo te voy a indicar, vente, 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 ese Mario Bravo está más acelerado, parece que ha chapado una estrella porque nadie lo para. Debería agarrar un honguito a ver si crece porque es bien chato, es pobrecito. Si no importa el tamaño con los coins que tiene, harta moneda. Tienes razón. ¿Y ustedes qué hacen ahí, paradotes? No se preocupe, señor Mar, señor Dionisio, ahorita mismo vamos a ir a arreglar las cosas que faltan. No podemos perder ni un minuto, ya estamos retrasados, estamos contra el tiempo, ¿verdad? Ay, qué lindo, qué lindo, recién puedo verlo en acción. Se nota que es usted un empresario muy perfeccionista, lo felicito. Muchas gracias. Como usted comprenderá, esto no es un evento cualquiera, esto es una ocasión especial, nada, nada tiene que salir mal, todo tiene que salir perfecto, 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 para el río, para el río. ¿Pero qué es todo esto? ¿Y Fer, sigues molestando a tu nuna con Joel? Cada vez que puedo, con tal hacerle la vida imposible. No se va a ilusionar cada día más, después no te va a dejar tranquila, acuérdate como es él. Ay, a Joel yo sé cómo tratarlo mía, además haga lo que haga nunca me va a dejar en paz, hasta que se consiga una chica como para él. A propósito, ahora estuvo por acá, trajo un tamal para compartir y lo invité a tomar desayuno. Mi nuna casi se muere. No. Sí, le hubiera visto la cara. Y precisamente, vino a buscarlo una tipita. ¿Ya está saliendo con alguien? No, es una guachafita de su trabajo. Ay, la verdad no me cayó para nada. Para nada. No sé qué se creía. Vino con unos aires. Lo vino a buscar solo porque tenían que trabajar, nada más. Mira, no sé si hay algo entre los dos, pero si siguen trabajando juntos, lo más probable es que pase algo. Fer, ¿y a ti qué te importa lo que pase con Joel? que tal, no sé si hay algo que tal. Hola, Peter. ¿A dónde vas? Hola. Solo iba a comprar. Ah, vamos, te jalo. No, gracias. Puedo caminar. Ay, Peter, no te hagas de rogar. No me cuesta nada. Te jalo, vamos. No, para mí sí me puede costar. ¿Cómo? No digo que me hace bien caminar. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Es que estoy un poco cansado. ¿Y por qué sudas? Por eso, porque estoy cansado. Vamos, Peter, te jalo. ¿Sí? Bueno, pero solo unas cuadras. Está bien. ¿Te das cuenta? Esta gente nunca se cansa de hacer este tipo de huachaferías. ¿Pero qué es todo esto? ¿Quién le dio permiso? ¡Ay! ¡Ah! ¡Brunito! Hola. ¡Qué gusto tenerte nuevamente por aquí! ¡Qué gusto es mío! ¡Señor Caticia! ¿Y a qué se debe esta celebración? ¡Ay! Hoy es el inicio de una campaña donde mi hija es la imagen de una prestigiosa marca de detergente. ¡No! ¡Sí! ¿Y tienen licencia? No lo digo por mí. A los vecinos. Tú ya sabes cómo son. Siempre se quejan por todos lados. Ya los conoces. Por supuesto que sí, si hay licencia. El señor Dionisio es una persona muy correcta. Es todo un caballero. ¡Ay! ¿Por qué no te quedas? Mejor dicho, vos no se quedan. Porque hoy toca, hoy toca el conjunto de moda. Además, van a haber premios, sorpresas. Y por si fuera poco, en este escenario va a ser la pedida de mi hija. ¡Qué lindo! La única persona que puede hacer que ellos se separen eres tú. ¿No? Ay, perdona, Francisca. Déjame decirte que Leonardito es muy buen muchacho, lindo, guapo, buen bailarín. Pero yo ya estoy casada, hija. Yo prefiero a mi esposo. ¡Ay! No me estás entendiendo. Lo que quiero es que él se vaya de aquí. Dime, ¿alguno de tus familiares cumpleaños por estos días? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Para armar una fiesta? Mañana por la noche, ¿qué te parece? ¿Una fiesta? Una fiesta, una fiesta patronal, como le llaman ustedes. Invita a todas tus amistades. Hagan toda la bulla que quieran. Tómense toda la cerveza que puedan. No te preocupes que yo pago. ¡Ay, ya! ¿Tú quieres que yo haga una fiesta? Una fiesta popular. Ya me estás entendiendo. Claro, yo te estoy entendiendo. Entonces, cuando Leonardo vea cómo se divierten sus vecinos, se espanta y se quiere guivo. ¡Exactamente! ¿Quieres con band de música? Sí, sí. Claro que sí. ¿Con cuyes, conejos, corriendo? Todo, todo, todo. Fuegos artificiales. Y tomen todos del mismo vaso. Eso es bien importante. Ya, 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 ya. Ya veo, ya veo, Fransiquita. Ahora entiendo. Y Nelly, me olvidé de decirte que ya no es necesario. ¿Qué no es necesario? Lo que te pedí. No debía hacerlo, me equivoqué. Agradezco tu buena intención, pero será mejor que canceles todo. ¿Ah? Ya no tienes que hacer una fiesta huachafa por mí. Te lo pedí en un momento de desesperación, pero disculpa. Ah, ¿tú crees que esto es por la tontería que me pediste el otro día? ¿Acaso no? Chesca Maldini, tú no vas a cambiar. ¿Crees que todo gira a tu alrededor? A mí no me interesa jugar el mía. ¿Qué hablas? ¿Entonces por qué te preocupa que salga con la chica esa? No me preocupa, solo te lo comentaba. Además, ojalá que esa horrorosa le haga caso, para que al fin me deje en paz. Y haría una bonita pareja, mira. Los dos son igual de ordinarios. Bueno, si Joel se fija en otra, ya no podrías usarlo a tu antojo. Ay, mía, por favor. Joel siempre se va a morir por mí. No tenía otra opción que darle mi número a Géminis. Si no, se iba a seguir apareciendo inesperadamente por la casa y eso es muy peligroso. Ahora solo espero que no me llame a cada rato. ¿Para qué hablé? Bueno, mejor le contesto, no vaya a ser que se aparezca por acá. ¿Aló? ¿Mi amor? Hola, Géminis. Qué sorpresa. Ay, mi amor, me muero de ganas por verte. Estás en tu casa, ¿no? Voy para allá. No, 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 no. No, no estoy en mi casa. Bueno, no importa. Igual estoy caminando para allá. Bueno, no creo que haya ningún problema que me dejen entrar, ¿no? Y esperarte ahí en tu cuarto. Mira, tú haz lo que tengas que hacer. Luego yo voy para allá, me prestas tu compu, puedo chatear un ratito. No sé, mato el tiempo. Yo te espero ahí. ¿Qué dices? No, 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 Géminis. ¿Dónde estás? Por el parque de tu casa. Es que el carro me dejó acá porque como el colectivo de Pepe ya no pasa. No importa, te doy el alcance. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Yo no muerdo. No muerde, pero devora. ¿Cómo? Digo que me dejen en la calle, devora Quinteros. Por favor, ahí me deja. Qué raro, ¿existe esa calle? Bueno, cuéntame, ¿cómo has estado, Peter? Bien. Bien chismoso, querrás decir. ¿Perdón? Supe que hablaste con Mike. Ay, ¿dónde está Teresa? Ahorita empezamos. Ya está todo listo. Debería estar afuera. Chicas, Teresa está en el baño. No, no quiere salir. ¿Qué? Sí, yo creo que deberían posponer todo por lo menos una hora porque no se siente bien. No, eso es imposible. El cliente no lo va a permitir. Pero si el cliente es el señor Dionisio, él tiene que entender. Ay, suegra, es nuestra responsabilidad que todo salga perfecto. No podemos fallar. Ay, seguramente le ha dado pánico escénico a la Tere. Es horrible. A mí me dio una vez cuando era chiquita, estaba en segundo grado o en tercer grado. No sé. La cosa es que era el día de la madre y de repente, pum, se me olvidó la poesía que tenía que recitar. Nunca salí. Es horrible. Ay, qué terrible. Ay, señor, ¿quieres que vaya a traerte un café y nos sentemos a conversar sobre esto? Un vasito de agua mejor porque el café me pone un poquito nerviosa. Mary, escúchame, tu vida a nadie le importa. No te das cuenta que Teresa ya debe estar afuera, sino el señor Dionisio se va a molestar. ¿Y dónde está la estrella del show? Ahorita sale. Se está dando los últimos ratoques, ¿y? ¿Qué pasa? ¿Por qué se devora tanto? Señora Nelly, ¿puede venir un momentito? Sí, cómo no. Permítame, me salió. ¿Me echaron? Tere no se siente bien y no quiere salir del baño. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Sucede algo? No, nada, nada, nada. La Tere está muy ilusionada con este día, por eso quiere estar bellísima, por eso se demora. Pero si su belleza es natural. Ella no necesita más. Ay, pero usted ya sabe cómo somos de coqueta las mujeres, por eso está demorando, no se preocupe. Está bien, ya, ya. Venga, venga, venga. Hola a todos. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Vine a ver si todo estaba bien. Bueno, Géminis, está en algo, ¿no? Está bien para pasar el rato, pero de ahí a que esté metida en mi casa todo el día, ni hablar, está loca. Ahora, me dijo que estaba por aquí, pero la pregunta es dónde. No sé, Gianfranco. Me parece muy raro que Cayetana quiera ser mi amiga después de todo lo que me ha hecho. Yo sé que es extraño, pero si es mi hermana, es impredecible. Yo ya hablé con ella y tiene toda la intención de llevarse bien contigo. Y me parece perfecto. Tú eres mi enamorada y ella es mi hermana. Y si se van a seguir viendo, lo mejor es que se lleven bien, ¿no? Sí, te entiendo, pero me da miedo. Tu hermana es capaz de todo y si quieres ser mi amiga, debe ser por algo. Grey, no seas exagerada. Yo sé que Cayetana es pesadísima, pero tampoco es un monstruo. Dale una oportunidad. No tienes nada que perder. No sé. Por lo menos dame tiempo. No me pidas que de la noche a la mañana seamos amigas. Perfecto. Tómate tu tiempo. No te quiero presionar. Pero piensa una cosa. Si Cayetana ya no está con Nicolás, puede que no tenga razones para odiarte. ¿No? Puede ser. Ya, ahora sí cambié esa cara. A ver. Sonrisa. Pero con dientes. Con dientes. Ah, perfecto. Mira, hablando del rey de Roma. ¿Qué hacía ahí? No sé, es raro verlo solo, ¿no? De repente salió a pensar. No, no creo. Yo lo conozco. A Nicolás le encanta estar rodeado de sus amigos. No es un chico solitario para nada. Ay, pero de repente necesita un momento de reflexión. No sé. A lo mejor está esperando a alguien. Ha venido a buscar a alguien. No creo. Vas a ver. No sé. Solo sí podrás saber cuándo te quiero. Y sin pensar, quiero ser solo tuya. Compartiré mi corazón siempre contigo. Recuperar todo el tiempo perdido. Corazón, corazón. No, la verdad que no. ¿Qué pasa, Peter? ¿Pensabas que Mike no me iba a contar lo que hablaron? Él confía 100% en mí. Ya veo. Cuéntame, Peter, ¿qué pretendes? Solo defiendo los intereses de la familia. El joven Mike es un buen muchacho y la señorita Fernanda está muy enamorada de él. Pero ya no es tan... ¿Por qué será, no? Porque ella es una niña y lo que Mike necesita es una mujer. Siempre y cuando esa mujer no lo arruine. ¡Oh, Peter! ¿Qué mal concepto tienes de mí? Agradezca que no le he dicho nada a Madan ni a la señorita Fernanda. Pero tampoco voy a permitir que el joven Mike termine como el señor Miguel Ignacio. Miguel Ignacio se burló de mí, jugó con mis sentimientos. Por eso tuve que ir a rescatarlo, esposado, en una cama así en heguilla. Ay, Peter, solo lo asusté. Para que se arrepienta del daño que me hizo. Solo hice que se orine un poquito de miedo. Disculpe por pensar mal de usted. Solo te voy a dar un consejo, Peter. Bueno. Digas lo que le digas a Mike va a ser en vano. ¿A quién crees que le va a creer? A usted, por supuesto. Muy bien, veo que eres muy inteligente, Peter. Lo suficiente como para saber lo que usted es capaz de hacer. El joven Mike podrá creerle. Pero yo no pierdo nada en prevenirlo. Ten cuidado, Peter. No envenenes a Mike porque podrías envenenarte tú mismo. El veneno en pequeña dosis es como un antídoto para salvar a quien ya fue envenenado. Débora. Permiso. Y, Dionisio, ¿todo en orden? Sí, sí, sí. Todo como debe de estar. Solo falta mi Teresita y empezamos. Ya tengo muchas ganas de verla. Es un desvergonzado. Una basura. Todos los hombres son iguales. Menos Potter. Pobre suegres. Chicas, ¿puedo hablar con ustedes, por favor? Chicas, pueden ser un poco más discretas. Claro, claro. Como eres el jefe, tenemos que obedecerte. Si no, lo despides, ¿verdad? Raúl, por favor, recapacita. No le vas a eso a la mamá de Joel. Yo no le he hecho nada de lo que se enteraron. Pasó cuando yo no estaba con Charo. Además, fue un desliz nada más. Un desliz, claro. Entonces, ¿por qué no le cuentas? A ver, dale. ¿Por qué suena, emperora? No pierde el tiempo. Qué mal. ¿Por qué? Si ya no está con mi hermana. Mira con quién para, pues. Se nota que no es una chica decente. Grace, no digas eso. Deja que el hombre se divierta. Gemini, Gemini. Aquí no, aquí no. Entonces, en tu casa. No, no, no. En mi casa no. ¿Y por qué no? Es porque están fumigando. Mejor vamos por ahí. Ese Nicolás nunca va a cambiar. Sí, pues. Nunca. ¿Van a filmar el show? Solo para el archivo de la productora, nada más. Lo que yo no entiendo es por qué el señor Dionisio tiene que montar todo este espectáculo en frente de la casa. Bueno, es obvio para impresionar a Teresa, ¿no? Raúl, tú que lo conoces bien, ¿qué te parece el señor Dionisio? ¿Es una buena persona? Nunca he escuchado un comentario negativo sobre él. Pero a mí la que me preocupa es Tereo. No la pueden casar con alguien a quien no ama. Estoy seguro que Teresa al final tomará la decisión que más le convenga. Ya verás. ¿Ah? ¿Qué miras tan atentamente? Nada, nada. Voy a darle una mano a la chica, ¿ya? Bueno. Jotero. A ver, está el arroz, el aceite, colando perejil, cebolla, la hojita de bijao. ¿Qué falta? ¡Falta la gallina, abuelta! ¿Gallina no puede ser pollo? La gallina. ¿La gallina? Ya está bien, está bien la calía, es lo que importa. Vamos a dejar de ganar, pero no importa. Aquí vuelta. Buenas. ¿En qué puedo servirlos? Una gallina grande. Una gallina grande. Por favor. ¿Entera? Enterita, por favor. Ah, sí. ¿Algo más decían? No, nada más. Nada más. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿quién va a pagar usted, señor? ¿Su empleada? ¿Qué se ha creído usted? Ella no es mi empleada. Yo soy... su xerete. Yo intento comprender tu forma de querer, por más que intento olvidarte, te marchas. Gracias, cuñis. Gracias. Grace. Qué rico. Chicha, ¿me invitas un besito? Sí, claro. Toma para que te... Ay, perdóname. Se me cayó. Soy una torpe. No importa, me voy a cambiar. Con ustedes, Walter y Javier, hermanos Jaipen. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me puedes dar un reautógrafo, por favor, para Julieta? Amiguita, por favor, quiero ir al baño urgente. Ah, ok, mira, te vas a la casa de ladrillos, al fondo o a la izquierda. A la onda del baño. Chao. ¡Ah, Cristian Domínguez! ¡Míralo, Cristian Domínguez! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo!